La vida es desigual Saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval y las venas se van cantando Me ve, mire, cinco dedos, quieto, eh Cuéntelos, no se vuelva a caer, quiere decir que tú ahí, ya lo ayudo, se lastimó mucho, se rompió algo No es necesario, ya te hago un mes Este está desiguisado, no, ¿a dónde? No, pero Pero la puta que lo parió yo, pero lo que no me pasa me lo fabrico yo Pero qué decís, Beto, volver a las chancletas ¿Pero qué está diciendo? Bueno, vos vivís en otro país, bueno, viste cómo está todo Bueno, que eso no me empuja ya por la desesperanza, acá nadie quiere que le diga, no puedo Pero Beto, no es desesperanza, es un poco de realidad, viste, si la gente no tiene un mango Escuchame, no tiene ni para comer, mira si se van a poner chancletas finas para levantarse de la cama Bueno, la verdad, sinceramente, me da una risa usted, cara, no, pero usted es la gataflora, no es nada que le venga a mí Me tira abajo del club, ahora me tira abajo la chancleta también No es eso, Beto, pero escuchame una cosa, en la funeraria vos tenías, no sé, un sueldo fijo todos los meses, no sé, una seguridad, mi amor Una seguridad, una seguridad, pero tengo, ¿sabe qué? Me aburro como un perro, no me gusta ¿Qué pasa, canario? Que lo que yo siento no vale acá, no sé qué soy, un burrito soy Dale, Beto, si en la funeraria estabas como un bacán, escúchame, parecías el dueño ahí Ahí está, usted lo dijo, ¿usted es consciente de lo que está diciendo? ¿Es consciente de lo que está diciendo? Parecía el dueño, parecía que no es lo mismo que ser el dueño, es distinto Ay, Beto, escuchame una cosa, vos te olvidaste las deudas que nos dejó creaciones marcheses, ¿eh? Vos no te acordás que tuviste que ir a trabajar a la remisería porque no teníamos ni para comer, Beto Mire, canario, yo tengo un pálpito y no lo voy a desatender Sí, pálpito, pálpito, yo lo que tengo son palpitaciones, Beto Sí, 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 usted hágase la graciosa nomás, hágase la graciosa nomás, haga chiste Ya le voy a cerrar el piquito a usted ¿Qué es eso tan importante? Bueno, yo qué sé, primero ustedes lo piensan, no lo hablen, yo qué sé, después me lo dicen Y si están de acuerdo conmigo Bueno, pero qué tenemos que pensar Resulta que Martita descubrió una cosa que yo vengo sosteniendo durante toda mi vida Que Manuelito es un caso de estudio científico, ¿no es una maravilla? Depende en qué sentido, mami, ¿no? Ay, querido, en el mejor de los sentidos Siendo un fruto de mi vientre, ¿qué podés esperar? Lo mejor Lo que pasa es que yo quedé tan sorprendida con el test de Manuel, ¿no? Sí, sí Tan sorprendida, Manuel, que se lo mostré a mis colegas, ¿no? Bueno, entonces mis colegas me insistieron para que yo haga una tesis sobre vos, Manuel Decile, decile lo que me dijiste a mí, decíselo Ay, qué dolor, es que Manuel es extraordinario, Manuel piensa de un modo diferente Manuel tiene una lógica distinta Manuel, Manuel, sos increíble, Manuel Pa' que revienten las malas lenguas A mí me parece, disculpame, pero que Manuel no es una rata de laboratorio Como para que lo estén estudiando Estela ¿Qué? Yo te pido, por favor, que lo dejes pensar a él Claro Pensalo, Manuel, pensalo vos Ay, Manuelito ¿Te gustaría salir en la tele? ¿Te gustaría, querido? A mí me parece un delirio ¿A vos qué te parece? Tendría que pensarlo, ¿no? ¿Qué? Que tendríamos que pensarlo, digo Mirá, viejo, yo ya estoy jugado Y en todo caso no coincido con vos Pero, viejito, pero seme franco ¿Cómo podés estar seguro de que las cosas entre nosotros no van a cambiar? Seme vos, franco Sí Vos sabés que las cosas entre nosotros no van a cambiar En todo caso no voy a ser tu hijo, voy a ser tu nieto Oíme Sí, no sé, no sé Pero pensá también en cómo van a ser para vivir juntos en este bar Pero es que yo nunca dije que voy a vivir en este barrio ¿De dónde? Y después de todo lo que pasó, escuchá Yo me tengo que ir Además me vuelvo a Guariguaychú con ella La tengo la vieja Tengo todos mis conocidos Con ella Tengo posibilidad de laburo Y si no nos vamos, si yo soy aventurero Pero, Diego, Diego ¿De qué estás hablando? Jimenita es una criatura muy apegada a su familia Sobre todo a su padre ¿Entendés? ¿Sabés qué? Yo me iría, sinceramente Sacando de la cabeza esa idea Es un poco loca, Diego Bueno, despacio, apoyate No, es que estoy bien ¿Estás bien, en serio? No, estoy bien, sí, es un poquito nomás No, no, estoy fenómeno Estoy fenómeno ¿Pero dónde te golpeas? ¿Estás fenómeno? ¿Qué hacías con lado de mi medianera, fenómeno? Tenía un papel con una lista de los proveedores, teléfonos, todo eso, lo apoyé Se remolina el viento ahí muchísimo ¿Ah, sí? Usted va a ver, sí Se me voló ¿Pero estará si parte el papelito? Te lo busco No, no, no ¿Eh? No, es que no, no Se debe haber volado porque se remolían todos los patos ¿Pero seguro? Porque puedo Pasó de largo, seguro, lo perdí, lo perdí A ver, levantá los brazos a ver si realmente está bien ¿Y el otro? Médico con vos Llama a un médico ya Médico, no, me duele No, es un viejo golpe, otra caída Y cicatrizó mal ¿Estás seguro que no querés que llame a un médico? Totalmente no me cuesta nada No, estoy muy bien, estoy muy bien Ah, bueno, buenísimo Qué linda manera de conocernos Sí, ¿no? Claro ¿Tu nombre? Julián Pinillo soy, perdón Ah Perdón, perdón Pinillo, mucho gusto ¡Vamos, sos Pinillos! ¿Qué? Por fin te conozco ¿Qué? Ya sabías de mí, estuviste con las vecinas Bueno, por fin te conozco personalmente, quiero decir Porque ya sabía de vos antes de mudarme Suárez Sí, sí ¿Te ablopeste? Y un paquito, hija Es un bicho Es de cuidarse, qué sé yo Bueno, sí, sí Todo eso Sí Si no me estabas espiando, está todo bien ¿Vos me estás espiando? No ¿Eh? No ¿No? No está espiando No, hombre grande ¿Cómo voy a espiando? No, no, pasó eso Bueno El papel Bueno, Carolina, Carol Ah, bueno, encantado Igualmente Cualquier cosa que necesites me llamás Yo es total, estoy acá al lado Lo que pasa es que como estoy con la mudanza y todo eso Me imagino Estoy muy ocupada Claro Vos también Bueno, igual ya sé algo de vos ¿Qué? Que tenés artritis No es artritis ¿No? No, tuve una caída Ah Y me golpeé No hice la recuperación como debía Y a veces tengo reflejo Bueno, un poquito de gimnasia para soltar así Claro, ¿eh? Claro Tengo cosas acá al lado, al costadito Bueno, igualmente Si saltás, ya estás ahí Si necesitas, no, no soy de saltar Ya, lo despiaste, ¿no? No, no, no Ya, lo despiaste Vos por acá Es linda, joven, es simpática Era necesario una vecina así No sé, no, no, no Tanto te interesa hacer de monito para que te estudien ¿Eh? Sí, viste Porque al final vas a hacer como un monito en un laboratorio En las manos de Marta y de sus secuaces Que además no sabemos quiénes son Yo no sé qué va a pasar con eso Pero a mí no me importa eso Lo importante es lo otro ¿Qué es lo otro? Lo otro Poner en marcha uno de mis proyectos Lo que hablamos en la luna de miel Ay, no sé, mi amor Hablamos tantas cosas Estelita A ver, a ver si me... El vibro, el... No, la carpa Estelita, la carpa Ah, la carpa Bueno, mira, estuve pensando en la carpa Y la verdad, te digo, disculpame Me parece un delirio ¿Cómo vamos a poner una carpa en medio de la plaza Para predicar todo el día, Manuel? ¿Qué tiempo te va a quedar para estar conmigo? A ver... Todo el tiempo, Estelita Todo el tiempo Porque nosotros estamos conectados espiritualmente ¿No entendés? No sé, igual, Manuel No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Pero vos me prometiste claramente En la ceremonia Que me ibas a apoyar en todo No te podés echar atrás ahora No, te voy a apoyar Siempre y cuando me parezca coherente Pero, Estelita ¿Vos qué querés que me mate? Estoy re coherente con el manualismo Bueno, pero no es re coherente Con la economía familiar ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver Tiene que ver Porque si vos renuncias al kiosco No da la peluquería Para mantenernos a los dos Bueno, mira Yo no quiero que el dinero Sea un tema de discusión entre nosotros El señor proveerá Che Y bueno, hay que ayudarlo Para que provea, ¿eh? Hay que laburar, Manuel Bueno, está bien Yo voy hasta lo de Julia A decir a mis planes No, no, no Manuel No renuncies al kiosco, Manuel Carpa manualista Y la Ya me veo haciendo De payaso en el circo de Manuel Ariel Loy Rubén Casañas Casaña ¿Qué es la casaña? Puse Puse una ¿Va? Ahora mirá ¿Quién es? ¿Quién es nosotros? Hola 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 A mí Ay, mire la abuela Mire, vino el angelito ¿Qué hace la abuela? Pase, pase a la casa del abuelito, papá Mira, está durmiendo a mi centero Ya lo que es, pobre Es un angelito, mamá Es cosa hermosa, ¿eh? Che, ¿y vos qué estabas haciendo, papá? Ah, no, estaba revisando La cartera del cliente que tenía yo Porque Vuelvo a la chancleta No Sí, señor Vuelve creaciones parecheses Sí, señor Regaciones parecheses Cuando pase el arte a parlante del clote de huracán Viste Regaciones parecheses casero 1542 Que era mi amor de emoción No sé Es que la chacleta es lo mío Pero, claro Usted era el fabricante, ¿no? Era el fabricante Era el mejor fabricante Por favor ¿Sabes qué? Che, se me ocurrió una idea ¿No crees de socio mío, vos? Eh... No sé ¿Cómo no sé? Y bueno Si un marchese Es sinónimo de calidad Y creación Y confianza Dos marcheses Mamita querida ¿Qué le parece? Eh... No No sé, papá No, porque yo justo Viste, había pensado otra cosa Para mí Y yo te venía a comentar A ver qué opinás vos ¿No es cierto, Jessy? Sí, sí A mí me parece que cada uno Tiene que hacer lo que le gusta, ¿no? Eh... No, absolutamente Eh... Bueno Dígame, no escucho Eh... Bueno, no Lo que yo estuve pensando Yo le quería proponer a Finestra Armar una escuelita de fútbol ¿Una escuelita de fútbol? Sí Mamita querida Ese era el sueño de mi vida Tener un sevillero Sí, bueno Mirá, lo de la escuelita Aparte sería más amplio, ¿viste? Porque... Eh... Qué sé yo Es lo mío Y... Y no sé Lo que yo te quería preguntar Si Finestra, ¿viste? Aceptaría ser el socio capitalista Y bueno, muchachos ¿Por qué no? Eh... Bueno La verdad, sinceramente Ya que estamos acá Yo quiero decir que Esto quiere decir que usted Abadona definitivamente el fútbol, digamos O sea... Eh... Y sí, papá Por ahora sí Y la verdad La verdad que me parte el corazón, ¿no? Pero... Pero no importa Hay que poner... ¿Sabe qué? ¿Sabe lo bueno de usted, Luciano? Lo que yo siempre le voy a respetar Que usted va para adelante Él va para adelante como yo Somos... Sí, somos iguales En definitiva Somos dos botas de agua No somos de caparaca Miren lo que es... Abrazón, abuelo Miren lo que es... Angelito, miren Es igual a mí, ¿eh? No, cortalo Es igual a mí Es igual a mí Ven conmigo Ven conmigo Ven Ven conmigo Esta es la ocasión Que me... Fer Trae la silla que te llevaste Que me llena el corazón Solo tú Fer La silla que te llevaste, viejo La podrías buscar, buscar Estoy esperando gente No, si vos te la llevás Vos la traes, viejo Yo no puedo hacer todo Sácame el balde Sácame el balde del medio Que estoy esperando gente Y no te letras Vos seguís vendiendo Estas pelotudeces Vendiendo Invirtiendo Tiempo y dinero Sacá la mano del espejo Con tus manos llenas de gracia La chatarra ¿Te das cuenta que sos un sagrado mental? ¿Me arruinaste el parqué? Ahora lo secás Fue sin querer, claro Fue sin querer No me pelíes Sos tirana Siempre haces sin querer las cosas Haceme el favor Busca el trapo de piso Todo el día Todo te molesta ¿Y qué problema tenés con que sea histérica? A ver ¿Por qué conmigo? ¿Querés que lo hablemos? Sí, quiero hablarlo Pero sentate Sí Decime ¿Te doy motivo yo? Psicológicamente hablando Psicológicamente hablando Sos un tipo Insolvente Insolvente Yo me hago cargo de las cosas de la casa Me está diciendo que yo No traigo la plata Ah, que yo no aporto nada Eso es No te querés hacer cargo No te hagas cargo No digo que no siempre Pero siempre a veces Es irregular Son negocios Irre Batacazo bache Batacazo bache No, no, no Cortala Se me limpia todo eso Limpia ¿Ves que ya llegó la gente? Y vos me arruinaste el parqué Bueno, vamos Perdona, yo te perdono Ya te perdono Dale ¿Me hacés la cosa de la espalda para tomar? Dale Ah, no te doy nada ¿No está encargada? Nada, eh Bueno Vamos a echar mucho la larga Cerny, te habló el delfín Esperá Llévatelo Muy bien Ven conmigo Hola, hermosa Hola, Jerry ¿Qué haces acá? Dale, vení ¿Qué pasa ahora? ¿Qué te dije, caro? Le aposté 50 más Que vos llegabas una hora después De terminar la mudanza Allá te Se te complicó de vuelta, ¿no? Callate, vago ¿Qué hacés que trabajás? Sí, sí, vago Me decís a mí Explica, explica Disculpamos, mi amor Raquel, como siempre Le agarró un ataque Estábamos almorzando y justo como siempre ¿Qué? Le agarró un ataque intestinal como siempre Gracias, Fer Sí, sí, sí Puedo condriar a tu mujer Ya lo sé Bueno, yo sé que me necesitabas para Para, acá para la mudanza Yo te quise llamar Pero no pude No, pero no hay problema, ¿eh? Lo hice sola Yo sé que a vos te llamaron De la fábrica Que tenés muchas cosas que hacer Yo entiendo que vos tenés mucho trabajo Bueno, no me No te preocupes No me trata así Y yo lo trato yo Y como usted me trata a mí Yo lo trato bien Bueno, llamame después Porque ya llegaron las muchachas Pero tengo la cena con los brasileros Ya te dije Y bueno, anda a comer Hacé lo que quieras Y siempre vas a hacer lo mismo Y sabes que te adoro Dale Hola, chicas Hola, Jerry, ¿qué tal? Pasen rápido Gracias por venir todas Pasen rápido Anda, Jerry Anda, Jerry Anda Parado Estas no son ni parientas, che ¿Y vos qué sabés? Pero, ¿cómo? Si son todas iguales De la misma edad Pero, ¿no te das cuenta vos? A la legua te das cuenta Que esas chicas no tienen nada que ver No, no pasan ni por primas Y qué sé yo Pueden ser amigas Amigas Mirá si van a venir 15 amigas íntimas A ayudarte para la mudanza Ni que fuese Roberto Carlos, che A mí me gustaría saber ¿Quién es el tipo que entró antes? El Cafillo, nena Ahora me cierra Ahora Primero entró el Cafillo Y después las tipas Que vinieron de la calle ¿Viste? A dar la guita Ah, qué atorranda Viste, vos tanto anteojo Cuidado con la porcelana Es una madama la tipa Mirá Nos vamos a tener que ver En la obligación De averiguar Qué clase de gente es esa Y mirá Si no hay más remedio Y van a convertir Esa casa En un burdel Nosotras Tenemos que involucrarnos Y bueno, querida Habrá que sacrificarse Pero a la nueva Mirá Ni cinco de bola, ¿eh? Ni cinco Hola ¿A mí? Sí Vos con tu hermosura Me haces acordar Todo por mi tierra Yo no sé guaraní, ¿eh? Las cosas más bonitas Que te podía decir Ya te dije todo ¿A mí? Sí Eso en castellano es En tu presencia Hasta los postes Se reverencia Lo que pasa es que tu tema Es un poco difícil Pero vos a mí me puedes Entender todito Si vos tenés ganas Tenés ganas vos Oñón de baite Nos vamos por ahí Oñón de baite Es juntito Nos vamos por ahí juntito A charlar Vos y yo Cuando vos querés Sí, cuando quieras charlamos Vamos a charlar ratito Vamos a charlar ratito Sí, cualquier momentito ¿Eh? ¿Sí? No hayan a seis con suerte Si no hayan de cojente Perdón Es un dicho paraguayo Que quiere decir que No se hace con suerte Sino que amanece Chao, bonita Ah Qué chata mal medicada A ver si me dejas pasar Porque no sé si sabés Que la veredas Para que no circule No para que vos Lavés tus autos Te estoy lavando Para irme con vos A dar una vuelta Llegaste un poquito más De ya no más Sí, bueno, pero no podés Me voy a mojar el pie Porque tenés la manguera El color de ojos Tan particular Color del tiempo Qué linda que sos ¿Qué te pasa, querido? ¿Tenés una basurita acá? ¿Puedes ir? No, no te... No, dejáme la basurita Vamos a ver una vuelta No ¡Uh, eh! Pa' te gusta la marcha Colorada no te enojes Te estoy mojando toda Por tu manguera de mierda Pero si te gusta el rock and roll Vas a volver Yo sé lo que te digo Qué lindo andar que tenés Bombón ¿Viste? ¿Viste lo que es? Esa vuelve te lo puedo firmar acá No te dejan laburada ¿Te das cuenta? ¿Vos pensás arrancar así en el barrio Agrandándote el odio de todo el mundo? Guarda que acá es ojo por ojo, eh Además, bajá esa musiquita O se puede hablar a los gritos ¿Qué es esto? Loco, tienes razón Se puede pasar acá con esto Ah, por mis cosas ¿Y esto qué? ¿Esto qué? Estamos igual Pero vos estás enchastrando todo Vas a limpiar después ¿Cómo la voy a limpiar? Bueno Vos fumá, tranquilo Decime una cosa Para, para, para ¿El auto aquel es tuyo? Sí, es mío, sí Ah Está bien lindo el modelo Lástima que está No se fabrica más ese auto ahora ¿Pero cómo no se fabrica más? ¿De qué estás hablando? Así no se fabrica más ¿De qué estás hablando? No se fabrica más ¿Qué inventás? No, no se fabrica más así No me equivoco Tenés que cambiarlo Ahora viene el verano Tenés que ponerlo con aire acondicionado Cambiarlo No tengo guita ni para cambiarlo por uno igual ¿Qué voy a cambiar? Pero eso, dejame a mí No te preocupes Eso me arreglo yo Yo me encargo Está bien ¿Los querés cambiar? Eh, hola, ¿qué tal? Estamos trabajando en un negocio Y ya terminamos Es un minutito Es algo importante Yo tengo que hablar con él ¿Qué querés? Eh, privado Pero ahora con vos Es importante Está, bueno Vos déjame a mí Sacá, esto limpia después Yo lo arreglo, yo lo arreglo Yo lo arreglo A veces, tres lucas Les saco por abajo de las patas Eh, eh Escúcheme, caballero A ver si nos entendemos ¿Qué te pones nervioso vos? Vos que naciste parado ¿Te pones nervioso? Yo nervioso Yo, no, no, no No me transmutan las cosas tuyas Porque que estás nervioso sos vos ¿O no? ¿Y qué querés que hay? ¿Cómo no me estás nervioso? Escúchame, de diez clientes Que llamo dos Se fundieron, hermano ¿Qué es eso? Yo tengo la solución Para eso perfecta Doy un paso al costado Vos volvés al club Lugar de donde no te tendría Que haber ido la vice No, 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 señor Yo no voy a dejar la chancleta ¿Está claro? Usted tiene que hacerse cargo, manojo Usted Usted tiene que hacerse cargo La vicepresidencia Acá Como por repente Con responsabilidad y huevo, eh Está bien Yo me voy a hacer cargo Pero ¿Me podés aconsejar un poco? Porque yo estuve pensando Digo, a mí me parece que no me da No me da el piné, ¿viste? Yo no tengo la facha La verdad que tenés que buscar Otra imagen, manojo O sea, mira, te digo Un consejo así De ex dirigente del club Digo, vos tenés que, o sea Tener una imagen como la mía Digamos, creíble Honesta Y tenemos que cambiar la pilcha, hermano Sí, ¿no? Esto, o sea, no va a más Vos tenés que ser un señor Viste, tenés que ser un Roger Moe Sí Tenés que buscar el señority ¿Me explico? ¿A quién te quiero buscar? Señority ¿Es un modista que me... No, señority es, digamos Un Roger Moe Un señor, viste ¿Y dónde aprendiste esta cosa, señority? Bueno, me enseñó Gatulo, viste Que es un... La verdad que es un delincuente Pero la verdad que hay cosas que es así Sí, sí Y él, señority, digamos Sabe de pilcha Y él me explicó cuando fuimos Italia ¿Te acordás? Entonces él me dio, digamos Pero ves que es lo que yo te digo Que vos tenés roce Que vos ya sos un dirigente viajado Vos tenés que volver al club ¡No, este niño! Manojo Yo no voy a dejar la chancleta ¿Está claro? Por nada en el mundo Por nada en el mundo Mira lo que me hace decir ¿Cómo voy a extrañar al globo? Dios mío ¿Cómo lo voy a extrañar? Dios mío Olé, olé Olé, olé, olá Al globito no lo puedo olvidar Vamos todos Vamos, eh Salimos todos juntos, eh Tengo globito No te puedo olvidar Nadie pa' atrás, eh ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Dios Ayúdame, Dios Pasá, si querés Si estás con esa onda No sé si quiero pasar oírte ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira esta onda que tenés Oye, yo te conozco Estás así como... ¿Qué? ¿Como qué? No sé, como que me esquivás, viste Bueno, Diego, ya te expliqué lo que me pasa Pero, Jaime, te pido por favor ¿Qué? ¿Por favor qué? No lo puedo evitar ¿Pero no lo podés evitar? Mirate la cara que tenés ¿Estás segura que no lo podés evitar? Sí, estoy segura ¿Sí? ¿Estás segura? Sí ¿Estás segura? Sí ¿Estás segura? Esperá, Diego No puedo Jimé, vamos al cuarto, vamos al cuarto Te pido por favor No, no, Diego, no Jimé, por favor, vamos al cuarto Diego, pero estás loco Mirá si viene mi abuela Mi mamá, mi papá ¿Pero qué va a venir? No va a venir nadie Si viene alguien nos hacemos ruido Jimé, salgamos la puerta No, no me va, no me va No puedo, no puedo Nos morimos de ganas, mi amor Por favor Pero no se trata de las ganas, Diego Vos ya sabés lo que yo siento ¿Y entonces qué? ¿Qué? ¿No tenés ganas? Por favor, Jimé, te lo pido No, no puedo acá, no puedo Está todo el mundo Bueno, ¿sabés qué hacemos? Vamos a mi casa Vamos a mi casa Vamos a estar solos No nos va a molestar nadie Jimé, por favor, cierro la puerta con llave Y clavo las puertas, clavo las ventanas Ah, Diego, vos ya sabés lo que yo pienso No, por favor, andate Sí, ya sé lo que vos pensaste Morís de ganas igual que yo, Jimé Vamos a... Andate Andate Bueno, yo voy yendo y te espero en casa No, no, Diego No, no, no No me presiones, por favor Bueno, no es presión No es presión Yo me voy a casa Y te espero Vos hace lo que sientas No es presión ¿Eh? No Vení 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 ¿Y no te parece genial la idea? Mira, no es muy diferente al delirio del compact y del templo Pero, ¿te gusta o no? Delirante, como este estilo, así, igual Entonces, sí, te gusta Yo sabía que iba a pasar eso Y qué bueno, qué bueno, Julián ¿Sabés por qué? Porque yo ahí voy a poder ayudar a la gente, de verdad Al que necesita abrigo, al que necesita techo, al que necesita comida ¿Y nosotros? ¿Qué? Que si nosotros no necesitamos nada ¿Qué voy a recordar? Estamos todos Tenemos un kiosco ¿Vos te acordás que tenemos un kiosco? Sí, me acuerdo Yo lo voy a dejar Pero yo no estoy en condición de comprar tu parte ahora No, no, es que no quiero que... No, 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 yo no lo quiero Quedo como socio capitalista Vos me das unos pesos por mes y yo con eso me arrelo Sí podés y no... ¿Mamboreté qué? Mamboreté, ministro Manolista Viene conmigo Pero alguien tiene que atender el kiosco, Manolito Ya sé, ya sé quién atiende el kiosco, ya sé Le colpás, beso ya Eh, eh, miti, miti ¿Quién paga esto? Áralo junto, Julio, áralo junto ¿Qué es miti, miti? A ver, ¿qué es? Que a la mañana viene, viene con vos Y a la tarde viene conmigo Bueno, está bien, está bien ¿Estás seguro que quedé con el kiosco vos? Sí, sí Mirá, esto lo armamos juntos Esto se inició con nosotros dos Entonces yo te deseo lo mejor Que tengas muchas felicidades Que tengas sexo y usted todo bien Y ya sabés Acá hay un palenque donde venir a rascarte si pasa algo No Muchas gracias Bueno Te vas a venir a tomar unos matecitos a la mañana, ¿eh? Sí, por supuesto A la mañana, a la tarde ¿Alguna vez me borré? Hola No, no Hola, hijo Hola No, no, se me cayó en mi, ahora lo junto Necesitamos hablar con vos ¿Te haces un segundo? Sí Sí, vamos Vamos al fondo Vos cuidate Porque yo abro un confesionario en cualquier momento en el fondo Y te hago la competencia Lo primero y lo más importante cuando uno va a empezar el maquillaje es prolijidad O sea que el pelo lo tienen que tener atado, chicas, porque así no se puede La base tiene que ver con la piel Si la piel es rosada, tienen que usar una base color rosada Toma, enganchate vos, negra, porque no llego hasta allá Y si la base es oscura, es para una piel oscura Por ejemplo, vos tenés un azul demasiado violento en el ojo Porque no te buscaste acá como una especie de profundidad A ver, acércate Perdóname, ¿no? No, no Esto lo sacamos así porque es mucho Si no, no te vas a poder maquillar ¿Ok? ¿Entendés? Nada más que base, por ejemplo Y vos necesitas esta base amarilla porque tenés una piel verdosa Toma, usa este Disculpenme un momentito Vayan probando con el color Acuérdense que la base tiene que bajar hasta el escote El nacimiento del pecho Profundo, sobre todo si querés que parezca que tenés más Ya vengo Las orejas también Por favor, ¿eh? Adentro de las orejas también Porque si no, no es parejo Gracias Hola, Karol, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Carolina Karol, Karol, Karol Carolina, Karol Karol A los amigos Karol Que traigo el teléfono Por cualquier cosa que necesites No vos me llamás a la verdulería Y yo te lo traigo Me llamás cualquier pedido ¿Tiene delivery? No, de eso no vendo No, no vendemos No, que si yo la llamo Usted puede hacerse cargo de traerlo Eso es delivery Ah, eso sí Eso sí podemos Ah, buenísimo Eso sí Acá está, ¿eh? Lo tengo Bueno, muchas gracias De nada, Carolina Hasta luego, ¿eh? Hasta luego Disculpenme que estoy trabajando Sí Bueno, muchachas ¿Por dónde van? A ver ¿Qué te pusiste? El lápiz de labio Es lo último que se pone, amor ¿Sabes? ¿Sabes qué te falta? En serio, te digo Perdóname que me meta, ¿no? Acá, por ejemplo Tendrías que tener Un tono para tapar la ojera Porque no te pusiste Disculpame Y perdóname si sirve un poco Disculpen, ¿no? Ya estoy con ustedes La sombra Verde con amarillo No, rosa Bueno, ya vengo, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno Yo quería disculparme Por no haber venido antes ¿Ustedes? Bueno, soy la suegra Del que os quiero de al lado Y me quería poner a tu disposición Para lo que quieras Lo que necesites vos pedíme Bueno, buenísimo Lo que pasa es que en este momento Estoy trabajando Y no la puedo atender ¿Trabajando? Sí, en este momento No, estoy trabajando ¿De qué trabajar? Se lo agradezco mucho, señora Pero estoy ocupada Tengo gente Hasta luego Gracias, ¿eh? Son insoportables Tan atentas que son A ver, chicas Entonces No, no, mi amor No No, porque en general Necesitas para la profundidad Disculpame Un poco de negro acá Porque con esto Vos metes hacia adentro En el párpado Ahora lo tenés que distribuir bien Esto distribuílo bien Hacia adentro, ¿eh? Perdónenme un segundo Sí Oh, buenos días ¿Cómo estás, mi amor? No sé si te acordás de a mí Yo soy la modista, ¿viste? La modista del barrio Sí, yo me sé coser el ruedo sola Soy costurera también Sé pegar un botón Estoy muy agradecida Pero en este momento Estoy muy ocupada Pero la dirección Hasta luego A la una, a las dos y a las tres Paz 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 A ver, chicas Divinas Divinas Una obra de arte No hay caso, che No nos deja ni mirar Sí, si es tan reservada Debe ser porque tiene el culo sucio Sí, más bien, ¿eh? Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sos una morta de hambre Maitecita, maitecita Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chica? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Finestra? Maitecita, maitecita? Tengo algo muy importante que decirle, maitecita ¿Podemos hablar? Dígame, Finestra ¿Qué? Pero en privado, maite No, por nosotros no se haga problema Haga de cuenta que no existimos Por favor Hablemos en privado Se lo pido Tía, no me miren un segundito el negocio Ay, querida ¿Ustedes no prefieren hablar acá? No, bueno Vamos a caminar un rato que está lindo, ¿eh? Dora, le robé una naranja Hasta luego, chica Sí, no lo creen Lo tenemos decidido ya, Julián Pero ¿qué? Dejamos la casa ¿Está tan mal la relación con él? Bien no está Pero no queremos abusar más de su confianza, Julián ¿Pero qué están diciendo? Ustedes quédense todos los que quieran quedarse en casa ¿Sabes qué pasa, Julián? El inquilino de Catalina deja el departamento Y nos viene bien a nosotros ocuparlo, eso Yo me voy a quedar sin el alquiler Pero vamos a vivir más tranquilos, ¿no? Claro, mi amor Bueno, hagan lo que ustedes sientan que es lo mejor para ustedes Ah, quedate tranquilo, Julián Olvidate de ningún otro problema Está bien, está bien ¿Cierto? Decime La nueva vecina ¿Qué? Bien ¿Qué tal? No, no la conozco No, casi ni la crucé No, un poco, no Pero casi lo reparé en ella, mirá Sí Bien No sé dónde ir Hay tantos lugares donde enseñan astrología Pues estoy buscando A ver No, largá todo esto Yo tengo el teléfono que vos necesitás Sí Sí, sí, estoy a punto de hacer un curso Es mi segunda vocación Ah, vos sos media brujita también, ¿eh? Hola, ¿qué tal, chicas? Hola, Isma, ¿qué tal? Vine a pedirte un turno para una tintura Ah, bueno, espérame un minutito, corazón Acá está A ver Decime Sí, te digo Te digo que la vecina nueva Es todo un misterio ¿De qué signo será? Misterio, misterio Para mí es de Pisces Mirá, yo ni idea porque ni la conocí todavía Lo único que pido es que se haga clienta de la peluquería Porque con la locura que tiene Manuel Voy a tener que trabajar más que nunca ¿Vos podés creer que todavía no podemos descular A qué se dedica en la vida? Y esta mañana, querida, hoy entraron unas mujeres ahí Con una facha que... Ahora, si tanto te interesa, ¿por qué no vas y le preguntás? Sí, se lo pregunté, pero no soltó prendas Mirá, te digo, el lugar ideal para chusmear no es acá Es la verdulería, ¿eh? Ay, tenés razón, Estelita Mi amor, después arreglamos lo de la tintura No me quiero perder la salida Pero... ¿Qué cosa? ¿Cuándo va a aprender a no meterse en lo que no le importa? Qué chuma que es Un día se le va a venir en contra No, no te creas Porque este es el año de la serpiente Y te va a ir de parabienes Encima hasta suerte tiene Ay, nena Nena, por favor Hace como dos horas que estás jugando a eso, mi cielo No te aburrís ¿Qué tiene, abuela? Me entretiene Pero qué sé yo No tenés ganas de... Bueno, de salir un poquito No, no tengo ganas Bueno, aquí tienen su ropa Ahí está ¿Qué? Les aclaro una cosa Hay tres sogas Una y media para cada uno Señora Puede meterse las tres sogas en el bolsillo Porque nosotros nos vamos a vivir a otro lado ¿A dónde se van? A un lugar donde podamos estar solos y tranquilos Donde no haya perros que ladren todo el día Por lo que se llene de perras Uy, qué lástima ¿Están seguros de lo que van a hacer? ¿Por qué tiene miedo quedarse solita? No, no Lo que tengo miedo es de ilusionarme Y resulta que después no se van y se quedan Ay, abuela Seguro que nos vamos, señora Segurísimo Sí Como que hay un dios Sí, esta vez dio por suerte me escuchó a mí ¿Qué les parece si para festejar Cenamos con un tintito especial? ¿Eh? Muchas gracias Estamos invitados a comer en lo de chile ¿A qué hora? Ahora, ahora, ahora Y ya nos vamos, ¿sabes? Porque antes tenemos que hacer unas cositas ¿Por qué? No, porque estaba un poco aburrida Sí, ya te veo, mi amor No, ya te veo Vos también tenés que salir a tomar un poquito de aire Date una vuelta Tienes razón, tu abuelo Tienes razón Bueno, nos vamos a cambiar Vayan, vayan por la sombra Seguro que hay un pozo que no se pierde ¿En serio no tenés ganas de salir? No, abuela ¿Qué les pasa a todo el mundo? Todo el mundo quiere que salga No, mi cielo Lo que pasa es que no quiero dejarte solita ¿Viste cómo? Quiero ir afuera al bingo con las chicas Porque estoy de racha Tengo buena suerte Bueno, anda, abuela Anda, ¿cuál es el problema? No, ningún problema Lo que pasa es que, qué sé yo Anda tanto ladrón suelto Que por ahí tenías miedo No No es eso lo que me da miedo Bueno, chicas, muchas gracias Vamos saliendo Este, la verdad que estuvo bárbaro Lo que hay que entender es que el maquillaje Es una cuestión de actitud Que además uno puede deformarse cuando se maquilla O arreglarse Hoy nos deformamos Pero está bien Hay que aprender la caracterización en el maquillaje Hasta luego, ¿eh? Chao, gracias Igual están re lindas Este, es este Maquillaje de caracterización Ay, Dios Dios, qué día No puedo más ¿Vamos a comer? No preparé nada, mi amor Te volví a hacer la pera El guanaco ese, ¿no? No te metas Corta las peras Yo no me meto con tus quince La certé No te llamó El infiel no te llamó Sí, bueno No te metas ¿Valdría la pena callarse la boca alguna vez? Vas a ver ¿Hola? Sí, sí Ya estoy con vos En boca cerrada No entran moscas Discusa aquí Hay que aprenderse a callar Hola amor Sí, no, disculpame Que era que me estaban llamando Para un trabajo Sí Ajá Bueno, está bien Quedamos así Un besito Chao Ya sé No me digas nada Esta noche el Gil Se tiene que borrar Para que puedas estar acá con Gerardo ¿No? ¿Y dónde querés que me meta? Si vos sabés Este tipo no tiene vergüenza No le importa nada de nada Yo no entiendo como vos Una vida inteligente Mi hermana Esté con el Gil este todavía Porque me hace feliz Por eso ¿Qué te va a hacer feliz, Caro? ¿Eh? Por Dios Sí Yo quiero de día Ministro de noche Pero entonces Voy a tener pico Que llevar un doble vida Bueno, tanto como doble vida Mi serva está todo Dividido En un Un división De dos cosas rotas Que no se va a poder pico Juntar nunca De todas maneras Pensá que allá no vas a ganar un mango Acá, mal que mal Sí Hola ¿Qué va a llevar la cuñata ahí? ¿Tendrás una botella de champán? Trajimos Para la fiesta Sí, sí ¿Pero es bueno? Bueno, es mediano No es de primera línea Pero se deja tomar Está bien Está bien Va a ver que sí Bueno Son cinco con veinte Eh... A ver Uf Ay Tengo veinte Ay, no llego Porque yo también pensaba Llevarme algunas cosas más ¿Te puedo quedar debiendo? Por supuesto No, no, no Pero Pirillo Es un vecino No lo voy a afanar Por cinco pesos Usted se piensa que yo lo voy a afanar No, discúlpeme Es una vecina nueva Yo no la conozco Pero... Ah, bueno Por los vecinos se conoce al barrio Está bien Gracias, mamborete Y a usted también Gracias Pero por nada Por nada Qué feo las cosas A veces que le hiciste a la señorita Está muy mal Nadie le pidió piñón Nadie Igual si me pedí mamborete No se llama mambotella de sidra Una de champán Es una vecina nueva que no conozco ¿Por qué? A este paso no creo que le llegue a conocer nunca Es que no me interesa No lo necesito Para muestras ya tuve un botón Suficiente A esta gente Ni un milímetro de confianza Esto está claro ¿Está? Había sido amadreste Codito de oro patrón Lo que entiendo ahora Es por qué el pastor se fue Ningo toda la mierda Y entonces Finestra Cuando una relación Es como la nuestra ¿No? ¿Qué nos queda por hacer? Bueno Yo querría que... Absolutamente nada Entonces yo estuve pensando Sí Y lo mejor sería Digamos Usted sabe Baite Yo también estuve pensando A ver Dado que nuestra relación Va tan bien entre nosotros Yo quisiera que usted Venga a trabajar conmigo A la funeraria No, no, no No, no Finestra No nos estamos entendiendo Yo le estoy hablando de papas Usted me está hablando de zapallo Que es otra verdura Maite, Maite Yo quiero que esté conmigo Maite Ve, justamente Yo también quiero estar conmigo Con mi trabajo Con mi tía Conmigo ¿Sabe lo que pasa? Beto renunció Y me dejó solo Entonces yo pensé Yo me hago cargo De los servicios Y usted de la parte administrativa Maite ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A ver A ver Manejar la plata Yo ahí necesito Una persona de confianza Maite Sí No, no ¿Sabe lo que pasa? Finesta Camil La plata yo soy un desastre Para la plata a mí me quema las manos Maitecita Maitecita ¿En qué mano van a estar más seguras? Mi amor La verdad que en ninguna ¿Y entonces? Ay, Finesta Yo le quiero agradecer Tanta confianza que me tiene Venga Gracias, amor mío De nada Maitecita Sigamos caminando Sí, mi amor Una mancha más Se la llevo Pero no Pero es que tengo cascotes en el valero No quiero ni uno ni medio Ni un cuarto de quilombo más en mi vida Año nuevo Vida nueva Que se arrime Ay, que se arrime Por favor Dios, que se arrime Que se arrime Que se arrime Por favor Que se arrime No hay Hasta que se arrime No hay Que se arrime Hala No hay Que se arrime No hay Ya Yo voy No hay No hay No hay So tradition No sabés lo que me pasó Estaba a punto de salir cuando de pronto sonó el teléfono Y no pude llegar temprano Te estoy esperando a las nueve y por supuesto vos llegás a las once Y la cena se enfría y no importa Ay, se me da Esta noche se me da Vamos todavía con esa pa... No lo puedo creer Es un milagro esto Si me quieres junto a ti Gánate mi corazón Como que no he liberado Te daré todo mi amor Relájate Ahora te das un baño Yo te hago unos mimos Te hago unos masajitos No creo que pueda Ya, ya, ya Vos Vos Para, para, para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás segura? ¿Estás segura mi amor de lo que vamos a hacer? Sí, sí ¿En serio? Sí ¿Estás segura? No me vas a cortar después en la mitad diciéndome que tu tío No, no, te juro que no Te juro que no Júramelo, júramelo Te lo juro ¿Cómo me encanta? Sí, sí Escúchame, escúchame Escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora que me lo juraste ¿Qué? Quiero que me lo pidas ¿Que te pidas qué? Que te haga el amor, mi amor Dímelo Háceme el amor Diego Háceme el amor Háceme el amor Háceme el amor Te amo, mi amor Háceme el amor Morte